Hoy en día, debido a los hábitos cardiosaludables de nuestra sociedad, cada vez se practica más deporte a edades más avanzadas y esto nos están demandando por parte de la sociedad estar seguros de que podemos realizar una práctica deportiva sin riesgo. Hemos decidido poner en marcha esta unidad de cardiología deportiva en la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital de excelencia en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid y por este motivo tenemos ya una unidad multidisciplinar con cardiólogos expertos en imagen cardíaca, cardiólogos clínicos, expertos en arritmias, que nos van a proporcionar una calidad máxima del servicio. Lo más importante a la hora de realizar actividad física es que una persona esté sana para no tener ningún riesgo. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad terriblemente prevalente en la sociedad actual y que los pacientes con enfermedad vascular también se benefician de realizar ejercicio, pero estas pruebas no van dirigidas al paciente con enfermedad, van dirigidas hacia el paciente sano. El objetivo es intentar detectar enfermedad subclínica que pueda tener el paciente que todavía no ha sido consciente o que no ha sabido identificar ciertos síntomas que ha tenido como signos de alarma de poder tener un problema. En una buena valoración cardiológica de un paciente que quiera hacer ejercicio, lo más importante siempre es la historia clínica, preguntarle a él qué síntomas ha tenido durante el esfuerzo, que si ha tenido alguna vez una pérdida de conocimiento, qué antecedentes familiares puede tener. El electrocardiograma es algo que debe ser interpretado por un médico con experiencia clínica, un cardiólogo y no por máquinas automáticas, dado que los matices que dan riesgo en un electrocardiograma son difíciles a veces de detectar, incluso para cardiólogos con experiencia. Y después tenemos que ver con un ecocardiograma cómo late su corazón y cómo funcionan todas sus válvulas. Esa valoración también debe ser hecha por un equipo multidisciplinar que incluya especialistas en cardiología, en imagen y en clínica, dado que hay unas zonas que llamamos zona gris, que puede ser una zona de mezcla entre la enfermedad cardíaca y las adaptaciones que tiene un deportista en su corazón. Vamos a realizar todas las pruebas cardiológicas del chequeo en el mismo día, de tal forma que el paciente, una vez terminada la valoración, se va a llevar un informe completo con el resultado de todas las pruebas, con el consejo médico y con la seguridad de que va a poder hacer deporte con unas ciertas garantías. Si detectásemos en el chequeo alguna anomalía, algún problema cardíaco, derivaremos al paciente, a las unidades correspondientes, para investigar en profundidad dicho problema.